¿Se acuerdan que venimos hablando hace tiempo de que en este manga para que la nueva generación tuviese protagonismo Había que quitarle los poderes a Naruto y a Sasuke, ¿se acuerdan de eso? Lo hizo, esa era la jugada Muy bien Kishi, muy bien Kishi Ahora, ciertamente hizo lo que yo quería, que de hecho era lo correcto para la historia Pero hay un tema, es uno chiquitico, no es muy importante, pero creo que vale la pena mencionarlo La ejecución fue una tremenda mierda ¡Pero la p*** madre! Lo conoce como sentirme, ¿qué tal a Naruto? Si es Tai Barbones, Rao, bla, bla, bla Y vamos a hablar hoy de ¿qué más? De burrito A ver, ¿cómo empiezo esto? Como dije, se hizo lo correcto, Bob Me parece un acierto total el hecho de que a Severus le hayan quitado la cebollita Y que el Jesus ahora no tiene el Pokémon adentro Eso era lo que se tenía que hacer y se hizo, clarísimo La cuestión es que de verdad lo hizo con las nalgas Bien, porque en teoría hizo un pequeño borrón para empezar a su modo Y mal porque, loco, ¿a qué costo? ¡Loco, a qué costo! Pero bueno, démosle y vamos por orden cronológico Hablemos primero de que burrito se arrancó un cuerno alienígena Así se que suena loquísimo, por eso fue lo que pasó Y obviamente, Kurama estiró la pata Ok, el tema de Boboshiki que se apodera de Boruto para arrancarle la cebolla al emo Pues lo vi bien Eso sí, un poquito raro porque el tema es cuando burrito se queda sin chakra ¿Qué no era el alma implantada como un código que se descarga de Megan Link por Winrar en el karma? ¿Algo así? ¿Qué tiene que ver eso con que el mocoso ande sin chakra? ¿Que se queda dormido? ¿Que no tiene fuerzas para cancelar la descarga ilegal? ¿O qué? ¿Cuando se duerme en la noche también cuenta? La verdad no pillé que tiene una cosa que ver con la otra Pero tampoco me voy a esforzar en entender Porque no es importante Lo importante aquí es que esto era lo correcto Para así resolver la situación Bien ahí Porque ustedes saben que el marciano es el reggaetonero que toma vino ni de chiste Y va a ser algo útil en este manga Entonces, bien que haya salido Poposhiki Me pareció chévere si la misión era esa Nerf era Sasuke, me parece bien Miren, también me gustó la actuación de Boruto aquí El haberse despertado el mismo a causa de que Kawaki se auto quemara o algo así No sé, estuvo chévere Eso sí, me perturbó un poquito que se arrancara el cuerno como si fuese un croissant De hecho, me llama la atención que aquí viven tirándome referencias del Naruto chiquitito Y aquí tenía un chance perfecto para ello Y prefirió arrancarse el cuerno Me hubiese gustado más que Boruto agarrase el kunai con el que le quitó el ojo a Sasuke Y se lo clavara en la mano para despertarse ¿Recuerdan cuando Naruto lo hizo antes del arco de Sabusa? Hubiese sido bastante simbólico Primero porque, como dije Fue el kunai con el que le quitó el Rinnegan a su maestro Segundo, hubiese sido espectacular ver la reacción de Sasuke Y que se acordara de aquella ocasión Y tercero, hubiese sido a mi parecer muchísimo más cool Que arrancarse el croissant así que tiene pegado, loco, ¿qué es eso? Yo hubiese hecho algo así Es decir, el manga vive de hacerme referencias del Naruto chiquito Una más no hace daño Aquí era perfecto y el tipo no lo hizo Pero bueno Kawaki sigue teniendo los mejores diálogos Mandando a la miércoles al burrito este Para que se ponga los pantalones de una buena vez Miren, personalmente, le veo futuro a esto si es Kawaki el que lidera la trama De reto no estoy muy seguro Pero bueno, vamos a ver Hablando de Bear Hablemos de Sasuke un momento Loco, qué nerfiado está este tipo Y no hablo de que ahora es manco y tuerto No, no, no Hablo de que también es menso El tipo afronta a Bobo Shiki usando la espada de Raitón Que es indefendible Y tú dices, míralo, qué crack Va y le tira una materazo Que miren, miren, esta técnica es de mis favoritas Por el estilo que tiene Pero Dios, qué porquería tan inútil Nunca le ha servido para nada Pero para nada Qué técnica tan asquerosa Creo que hasta Kurenai tiene más éxito con su genjutsu La bestia Killer B se escapó La que le pega a Danzo no sirvió La que le mete al samurái Este luego se quita la ropa y ya está El Raikage se la esquiva Aquí burrito versión Momoshiki La evade, Dios mío, pero qué inútil No tiene nada que ver con el punto que iba a dar Pero no podía dejar de mencionar lo inútil que es el amaterazo Es más efectivo Un kunai, literalmente un kunai Ajá, el punto es que a Sasuki le llama la atención Que Bobo Shiki no le absorbe ningún ninjutsu Y dice, déjame ver Dijo el tuerto A ver si me absorbe otra técnica Va y le tira un catón Ni siquiera un buen catón El Gokacho, ese cochino Que le tira a Kakashi Cuando le va a quitar el cascabel en la academia Pana, ¿qué te hace pensar que si Kakashi leyendo Nopor te evade eso? ¿Cómo piensas que esa cochinada va a ser suficiente para que Bobo Shiki sacrifique su ventaja? Al menos tírale un catón decente Como el de Madara ese que cubre todo el terreno dejándolo sin opciones O el de Hobbit, no, no, no El Gokacho nivel gaming Severus Snape usa el raitón Tienes una espada indefendible Y el marciano idiota ese está peleando literal con Kunaisi Shurikens No tiene forma de defenderse y ahí lo forzabas Si no quieres usar la espada porque no se ahorrar es manco y no ves de un lado Entonces tírale un Chidori Nagashi ¿Te acuerdas de eso? El Chidori Nagashi Esa cosa es complicadísima de defender y lo forzas a absorber el chakra O algo a distancia más difícil que sea útil como el Chidori Zenbon ¿Te acuerdas de eso? Ah, no, el catón Loco tremendo idiota, yo se los juro que Boruto lo pone estúpido Pero bueno, ya sabemos que todos los personajes de la historia original están aquí nerfeadísimos Y francamente que Sasuke esté así de menso sirve para la historia que llamamos a eso Pero para hablar de la historia, no, Dios mío Primero hablemos de lo que pasó a la historia Ok, resulta que Kurama estiró la pata Se le enfrió la sopa, se le derritió el helado, se murió Las razones se preguntan El modo varión boxeador de Netflix no acababa con la vida de Naruto No, de hecho acababa con la de él Confirmando lo que todos sabemos Aquí el truquito de que van a matar a Naruto, van a matar a Sasuke, chikamaru se va a morir Todo es para vender un poquito más Pero dale, ok, 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 ok Aquí tengo varias cosas que decir y todo parte con una palabra Que los que tienen tiempo siguiéndome ya conocen y la diré de manera amable Primero, ¿por qué Naruto no se murió? Kurama dice que esto es diferente a que te extraigan el Biju Que como todos sabemos, cuando a un Jinchuriki le quitan el Pokémon este Se lo rajan como pasó con Gaara Ok, ¿por qué esto es diferente? Cero explicaciones Porque el Gedomaso es más brusco y eso causa la muerte Porque extraerlo con las cadenas del Rinnegan es más violento tal vez Nada papá, cero, es así y punto Tenía todo el chance de darle detalles a esto para que no quedara del asco Podía, como dije en el ejemplo, hablar de que el Rinnegan quita la vida O que el Gedomaso tiene ese precio equivalente a la hora de extraer el Pokémon Porque como vimos, las técnicas del Rinnegan pueden incluso sacar el alma O qué sé yo, qué cosa, nada, loco, nada Miren, cuando haces un suceso tan importante como lo es acabar con la vida De un personaje icónico de la franquicia lo mínimo es al menos tener una explicación decente Detalles, algo No puedes dejar eso así abierto para especulaciones Estás matando a Kurama Nada loco, se murió y ya está, guionazo Segundo ¿Por qué la solución es matar a Kurama? Viejo, te inventaste esta cochinada del modo Barion Quantum Ranger Megaforce Y lo que se te ocurre es matar al Kyuubi Esto no resuelve nada Lo que tenías que hacer era poner a decir a Kurama Mira, debido a que usamos una técnica nuclear o qué sé yo, qué estupidez Nuestro vínculo para conectar chakras se dañó de manera irreversible Más nunca vas a poder obtener el poder de los Bijus Y ya está, y eso resolvía todo y no tenías que matar a Kurama Porque mira, uno, mataste a Kurama pero Naruto todavía puede usar el poder de los otros Bijus Entonces, el matar a Kurama no resuelve el hecho de que el tipo esté rotísimo Porque aún tiene eso, tiene el poder de los otros Bijus Dos, aún queda otro Kurama por ahí Ya yo ni me acuerdo dónde está pero hay dos El que Minato le dio en la guerra Y el otro que Madara capturó y que luego fue liberado al vencer a Sasuke Es decir, Naruto todavía puede obtener el poder del Kyuubi Haciendo que matar a este Kurama no sirviera de nada ¡Se murió por nada! Tres, ahora, al inventar este power-up tan idiota Significa que cuando se pongan las cosas realmente feas Que se van a poner Naruto tiene la posibilidad de buscar otro Biju o al otro Kyuubi Y hacer la misma tontería Ya está, los Bijus no se van a oponer Todos aman a Naruto Y le deben la vida, la libertad, le deben todo Más aún si Naruto va y les dice Miren, el oponente fue el que dañó a Rikudo Zen y los Atsuzuki ¡Estás loco! Entonces, si en un futuro Naruto no usa este estúpido poder Será otro Jaime caso ¡Ay no, Dios mío, bro! Todo lo que tenías que hacer Era impedir que el tipo tuviese poder de los Bijus Eso era todo ¡Kishin no tenía que matarlo! Lo que nos lleva a lo tercero ¿Por qué mataste a Kurama así? Es un personaje emblemático A Naruto no le dio ni tiempo de llorar o reflexionar de nada Pues mira, Naruto, llegó mi Uber ¡Me largo! Pues sí, supongo que puede hacer algo en los siguientes capítulos Tipo que Naruto se quiebre y empiece a llorar o algo así Pero Kishi no hace eso Él no me ha demostrado que ha hecho algo en todos sus trabajos Y cuando lo hace, lo hace mal Él se caracterizaba por De una, darnos todo el contenido en referencia a la muerte Lo hizo con todas las muertes icónicas como la de Sabusa O la de la vieja Chiyo O si no es así, lo hace a dos tiempos Incluyendo la primera parte Que se la saltó aquí, por cierto Y queda infinitamente mejor Como lo es la muerte de Jiraiya O la de Kushina y la de Minato ¡Nada! Naruto lloró por Obito en la guerra ninja Que le mató todo Y por Kurama ni siquiera es la importancia Dios mío, no que desperdicio todo Pero ¿por qué? Como dije, sí, tenía que quitarle los poderes de Kurama Pero no así La ejecución fue un asco Loco para Dios mío A ver, vamos a intentar Intentemos ser positivos Un momento Positivismo Al menos están las condiciones Para que ahora sean los niños Los que por fin protagonicen esto Que se llama Boruto Next Generation Pero pana, tienes años en este manga Y ahora es que los niños Por fin van a protagonizar Cristo bendito ¡Pero qué asco! Ya Sasuke no puede hacer tonterías dimensionales Ahora es Boruto el que puede Tienen que lidiar con el tal Kodesi Subillo de otra dimensión Y otros marcianitos que quedan allí Porque lo vimos en la pared Entonces al menos ya Sasuke no está Entonces en ese sentido Al menos tiene la cancha para trabajar Tiene un panorama positivo Con el tema de Naruto pues Asumamos que no puede usar los otros Biju O el otro Kurama O qué sé yo, ay Dios mío Que no me ha dado razones lógicas Para creer lo contrario Pero dale, asumamos Asumamos Ahí el poder tiene que venir de alguien más Asumo que vendrá un arco para Sarada Porque ella le pregunta a la mamá Cerca del Byakugo y tal Entonces por fin Sarada va a ser útil Supongo Por fin vamos a ver a Mitsuki Utilizar los poderes que ha demostrado Esta es la oportunidad de oro Para que esto que se llama Boruto Y Next Generation De verdad trate de la Next Generation Porque solamente trataba de Naruto y Sasuki Miren, miren aparte de eso Si Kishi hubiese roto el vínculo de Naruto Como Jinchuriki Para que jamás obtuviese poder de los Biju Hubiese quedado genial Pero ¿Saben también por qué? Por la paz ficticia que hay Si las demás aldeas se enteran De que el Hokage ya no es Jinchuriki Y que no puede obtener los poderes de los Biju Y que Sasuke perdió el Rinnegan Konoha ya no tendría poder militar La aldea se dedicó a importar McDonald's y demás tonterías Ya ser ninja no importa Esto sí o sí generaría ruido En los otros países Ya no están los dos monstruos del país del fuego ¿Qué haría la nube? ¿Qué haría Kirigakure? La roca Esa gente no les debe nada más bien Terminaron siendo unos perdedores históricos Aliados por circunstancias mayores Que fue lo de Madara Miren se desestabilizaría todo Tendríamos un problema político Cuyas bases están espectaculares Porque ni siquiera se han tocado aquí en Boruto Está bellísimo Daría para muchísimo Explorar otras aldeas Ver las nuevas generaciones Cómo actuaría Konoha Cómo sería una guerra liderada por Boruto Y por Kawaki Para un montón de cosas que se prestan Para hacer un manga de calidad Bueno, bueno, pero bueno Ya estoy pidiendo mucho Ya sé Sé que estoy pidiendo mucho Perdón Ya sé que me tengo que calar A los marcianitos estos estelares Y toda esa tontería De que mató a Kurama para nada Ya sé, ya sé Al menos déjenme soñar Por favor Nada La idea es buena Sacar a Naruto y Sasuke De la ecuación Para que los niños Protagonicen Y salgamos de lo mismo De siempre Está bien La cuestión es que La ejecución fue un asco Pero bueno Algo es algo Algo es algo Si me preguntan Si tengo fe Pues obviamente no Pero es mejor así Tal vez me lleve una sorpresa ¿Quién quita? Al menos Kishi mostró Que tiene la idea clara Para arreglar esta fiesta Debe empezar acomodando A los personajes Y desarrollarlos Y todo esto Y para eso tenía que sacar A Naruto Y a Sasuke Miren Lo hizo Quizás es una señal De que Boruto Ahora sí mejorará Y será un buen manga Tal vez Estoy soñando otra vez Ya veremos Nos vemos en dos meses En esto que llamamos Burrito Next Generation No te vayas todavía Si te gustó este video Porfa suscríbete Y si quieres Regálame un like Mira eso me ayuda Muchísimo También puedes seguirme en Twitter En arroba Dai te dice Donde siempre ando diciendo tonterías En Instagram Como me dicen Dai Donde subiré cosas Que no tienen que ver Con el canal Y en Facebook En diagonal Me dicen Dai Donde se deciden Todas las votaciones Y ya está Terminé mi discurso Muchísimas gracias Por su apoyo Mil gracias en serio Nos vemos Hasta la próxima Donde se deciden